¡Ey! ¿Quieres adentrarte en el mundo de los videojuegos Cine o Broadcasting con Unreal Engine? Si estás buscando unas bases sólidas, con este completo curso estarás a un solo paso para conocer a fondo muchas de las técnicas de creación de materiales que se utilizan en la industria 3D actual. Para ello, ponemos a tu disposición un curso verdaderamente avanzado con más de 80 horas de jornadas técnicas a través de las cuales aprenderás el uso de herramientas, técnicas y metodologías para crear tus propios materiales, así como fundamentos que serán necesarios para complementar tu formación en el apartado texturizado de tus assets y props. No dejes pasar esta oportunidad. Nos vemos en la próxima convocatoria. ¡Gracias!